...allanó las bodegas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, además de las instalaciones del Hospital IES Quito Sur, que había recibido donaciones del Cabildo. La entidad informó que la acción se efectúa para buscar indicios sobre la adquisición con sobreprecio de pruebas para COVID-19 por parte del municipio capitalino. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, confirmó que los familiares del prefecto del Guayas procesados por supuesto tráfico de influencias ya habrían fugado. Ellos están acusados de integrar una red ilegal que se favoreció de contratos en el gobierno provincial del Guayas durante la emergencia. William Young nos tiene los detalles. Aunque Carlos Luis Morales volvió a la prefectura, según la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sus familiares ya se habrían ido desde que son buscados por la investigación de tráfico de influencias, se desconoce el paradero de los dos hijastros de Morales y también de su esposa. En una entrevista radial, Salazar dijo que esa también era la intención del prefecto. Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, me refiero a su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa, él no estaba en la casa, los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la acción de la justicia, él pretendía huir. Por eso cuestiona que lo hayan dejado libre, aunque con medidas alternativas como la de presentarse cada lunes en la corte, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico. Sin embargo, el señor juez de la corte provincial dijo que no era necesario. Su esposa y sus hijos ya no están. No están, ya huyeron. Morales, sus dos hijastros, su esposa y otras cuatro personas más son acusados de beneficiarse de una red ilegal que supuestamente conectaba a empresas, socios y proveedores para favorecerse de contratos en el gobierno provincial del Guayas. En el caso de supuesto tráfico de influencias, la fiscalía investiga varios contratos adjudicados en esta emergencia sanitaria precisamente entre los meses de marzo y mayo. Entre ellos, la adquisición de equipos y químicos para fumigar, un contrato por 499 mil dólares. La compra de equipos de protección para colaboradores de la prefectura, por 143 mil dólares. También de mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19, un contrato por 585 mil dólares. Además, el procesamiento de datos de pruebas de COVID-19 por 79 mil dólares. Todos estos contratos suman un millón 306 mil dólares. Según la fiscal Salazar, a este proceso se suman informes de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal. ¡Gracias!